Ah, es que ya no sientes lo que siento, es que ya no amas como te amo Es por eso que eres tan distinta, creo que tu amor se te ha extraviado Es que ya no tienes ilusiones, es que la esperanza se ha perdido Es por eso que yo vuelo a olvido, y sin ti amor yo estoy perdido Es que buscas otra compañía, es que llego y no te encuentro en casa Donde está el amor que prometías, quien ahora tiene en tu calor Y ahora pido por favor, devuelvan ese gran amor Aquel que tuve alguna vez, y un día desapareció Habrán tomado por error, o quizá alguien lo robó Que no comprenden, que sin él no vivo yo Ah, es que ya no sientes lo que siento Es que ya no amas como te amo Es por eso que eres tan distinta Creo que tu amor se te ha extraviado Es que ya no tienes ilusiones Es que ya no tienes ilusiones, es que la esperanza se ha perdido Es por eso que yo vuelo a olvido Y sin ti amor no estoy perdido Es que buscas otra compañía Es que ya no tienes ilusiones, es que llego y no te encuentro en casa Donde está el amor que prometías Quien ahora tiene tu calor Y ahora pido por favor, devuelvan ese gran amor Aquel que tuve alguna vez, y un día desapareció Habrán tomado por error, o quizá alguien lo robó Que no comprenden, que sin él no vivo yo Y ahora pido por favor, devuelvan ese gran amor Aquel que tuve alguna vez, y un día desapareció Lo habrán tomado por error, o quizá alguien lo robó Que no comprenden, que sin él no vivo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!